Música Buenos días soñadores, bueno hoy me veo aquí, llevo desde las 6 despierta, pero quería mostraros una costumbre típica española en un día 22 de diciembre en el que todo el mundo está esperando que llegue este día para llenar las casas de ilusión. Bueno, diréis, pero si no es el día 24, ¿qué pasa? Pues muy sencillo, es el día de la lotería de Navidad y aquí en España es muy típica y muy entrañable en la que los niños de un colegio llamado San Ildefonso pues cantan unos números y la gente se reúne pues frente al televisor. Algunos desayunan churros, otros, bueno, churros con chocolate o chocolate con churros. Otros, pues no sé, simplemente toman su desayuno tradicional, pero por norma general aquí en mi casa hacemos churros, al que le gusta el chocolate pues se prepara chocolate o un colacao, un biscuit, un café y solemos dejarlo frente a la tele. Preparamos los números ahí, es una tradición de mi madre. La ponemos encima de la mesa, los números y vamos escuchando a los niños cantar los números y los premios. Entonces, bueno, hoy he querido compartir con vosotros, con todos, lo que representa esta fecha y este día. Así que ahora mismo me voy a poner a preparar la masa para hacer los churros y bueno, y a preparar un poquito todo para este día tan especial. Así que espero que nos acompañéis y disfrutéis con nosotros. Ah, por cierto, suerte y felicidades para aquellos que les hayan tocado, porque cuando veáis este vídeo ya habrá pasado el día 22. ¡Hasta ahora! Hola amiguitos, aquí estamos. He preparado la harina, el agua que vamos a hervir y la sal. ¿Vale? Como media cucharadita para esta cantidad. Es decir, tenemos que tener la misma cantidad de agua, de agua que de harina. harina de trigo normal. Bien, bueno, pues de momento la harina la vamos a echar en un bol grande. Ahora, cuando empiece a hervir, apagamos y sin esperar mucho. Bueno, aquí ya habéis visto que se ha levantado Daniel la masita. Hay que dejarla enfriar un poquito. ¿Veis que sale un millón de lo caliente que estaba? Así que dejamos enfriar un poquito y luego pues lo echamos en la máquina. Daniel, ¿trae la máquina para que se vea? Lo metemos en la churrera y empezamos a hacer churritos. Nos vemos ahora. Bueno amigos, mientras se enfría la masa de los churros, venimos aquí que ya está empezando y Daniel está empezando a hacer lo tradicional en nuestra casa. Voy a entender luz, ¿vale? Se te ve un poco oscurito ahí. Voy a encender esta. Vale. Pues aquí, como veis, tenemos algunos décimos que hemos comprado, otros que nos han regalado y bueno, pues ahí están colocando los números. Estos números son los que, números y premios que observan los jueces y la gente que está allí, que este año no va a haber nadie y con eso se demuestra que se van a meter dentro del bombo. ¿400.000 al décimo han bajado? No, pues sí, 400.000 al décimo. Ah, pues no eran más. No, no, 400.000 que luego con lo del IVA y todo eso... Sí, bueno, lo que se lleva el banco de comisión es el único país que lo hace, pero bueno, que se lleva comisión por vender y luego por recibir. Pero bueno, así nada, que dejamos los números. ¿Cuántos números, no? Ya ves, yo no sabía nada de dónde. Pues esos son los números que, bueno, en mayoría nos han regalado y nada, ahora se están metiendo los números y los premios en los bombos y dentro de poco empezarán los niños de San I. de Alfonso a cantar. Los niños vamos a ver también que va a ser un poquito diferente, ¿no? El sistema de... una forma de cantar, pero no vamos a perder como decir... Y nada, y ahora vamos a esperar un poquito a que se enfríe la masa de churros y mientras Daniel observa si ha salido alguno, pues yo prepararé los churros o los preparará él. Pero de momento os dejamos con la ilusión. Enhorabuena a todo aquel que le toque. Espero que sea mucha gente y que de verdad lo necesite. Hola, hola. Vamos a... Preparadlo, churricos. Tenemos aquí y meteremos la masa por aquí. Es muy pequeña, quizás la... Y le meteremos... ¿Este no es? No. Es este. El que tú quieras. Así que... Vamos allá. Vamos poniendo a calentar. ¿No lo has puesto a calentar? No, no lo he puesto a calentar. Vale, te lo pongo yo a calentar. Vale. Esto le me ayuda poniéndolo a calentar. Soy el pastelero de tus mejores pastas. ¿Por qué no coges una cucharada más pequeña? Porque si la aplastas hacia abajo. No pasa nada. De fondo, no sé si escucháis ya la lotería de Navidad a los niños cantando. No, 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 no. Limpió un poquito los bordes. Hay que calcularlo. Aún puedo un poquito más. Pero bueno. Déjame esa cucharada. Y se limpia los bordes. No, pero bordes con el papel o con el dedo, cariño. Y lo ensucio más todavía. Claro. Bueno. ¿Papel quieres? Sí. Bueno, señores, vamos a ver cómo sale esto. No sé si todavía está haciendo. Dame papel que lo tira a la basura. Tira a la basura. Si no, luego lo armamos. Le ponemos la boquilla. Y ya tenemos esto preparado. Así que ahora nos vemos cuando esté caliente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.